Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Let's Play The Brothers A Tale of Two Songs Bueno, primero de todo, deciros que os pido disculpas porque ya... Bueno, la verdad es que paré en este ratillo, entre capítulo y capítulo Me paré a prepararme un café, descafeinado, eh, que tomo demasiado café Y estuve revisando, visualizando el vídeo anterior Y he visto que esos fallos gráficos, pues salen en el vídeo Quiero decir, os graba la capturadora y salen O sea que, de verdad, os pido perdón Voy a comprarme un par de cables HDMI para cambiar dos del que va de la consola Y de la consola a la capturadora, de la capturadora a la consola Voy a comprarme dos para así evitarme problemas Pero no sé por qué me da a mí, me parece bastante raro porque viene de la consola Es de la conexión de la consola porque si no graba ni la capturadora ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea que el problema viene de la toma de la capturadora, de la consola capturadora O sea que no sé si es el cable o la propia consola Que a lo mejor tiene un poco el cable dado o lo que sea No tengo ni idea Pero bueno, de momento os pido disculpas, eso es lo primero Y esperemos, estuve ahí apretando un poco las clavijas, por decirlo de alguna manera Y esperando a ver si no buena salmural va a saltar Pero bueno, ya veis que es poco tema Tampoco es que sea muy seguido, eso es lo que quiero decir Pero bueno, perdidos disculpas, no me gustan a mí estos temas así en plan técnicos Pero bueno, como bien se llaman son exactamente eso, problemas técnicos Vale, bueno, vamos a seguir con aquí el amiguito Vamos aquí con los saltos o qué Vamos a darle ahí duro Venga, que ya estamos cerquita ¿Qué es eso que suena? Suena como un águila o un bicho o algo así, eh Vale, suéltate, muchacho Perfecto Eh, suéltate No, no, ahí ya no podemos ir Tenemos que subir aquí Vale, vale Vale Muy bien, pues venga, arriba los dos Perfecto Ah, no entramos en esa zona ¿Y ahora cómo pasamos? El puente Suena como un aguilucho, tío Es como un águila Al igual un dragón o alguna movida así Movida de Invernalia Bueno, movida de Invernalia Movida de Invernalia, movida de Ojo de Tronos, vamos ¿Qué es eso, tío? Es la casa, es el hogar de un gigante, tío Qué bueno, es el hogar de un gigante Va, es genial, tío Cómo mola Es muy guay este mundo de fantasía, tío Venga, tú arriba, loco Vale Muy bien Ahora vete tú por aquí Venga, tranquilamente Sin prisa Primero uno y luego otro, eh Ay, perdón Perdón, 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 perdón Os pido perdón ¿Esto? ¿Esto para qué sirve? No, no, no No, no, a ver qué hace el pequeño El tonto ¿Qué va a hacer? Ven por aquí ¿Qué es eso, sangre? Es como un águila o algo, ¿no? Ah, vale, vale, vale Vamos a coger, espera Ven aquí Tú quédate aquí Hay que levantarle la jaula Ya, pero voy a tener que pasar primero con los dos Una especie de águila Pasa aquí el pequeño Cierto que nunca me acuerdo de la habilidad que tiene con las jaulas Muy bien Arriba El modelo del pequeño No sé si jugasteis vosotros a un juego que sí Va, tiene muchos años O un juego que empecé hace Buah, 200.000 años Que se llamaba Silver Era así un juego de un RPG y tal Muchísimos años Pero Eso, me recuerda al modelo Era así rubiete y tal No sé, paranoias Paranoias mías Venga ahí Vale Vale, pero ¿cómo subo? No me deja ¿Qué haces? ¿Para qué haces eso? Es que pesa poco Pesa poco Este no pasa Claro Algo tiene que hacer el hermano mayor A ver, tío Algo como que Algo como que ¿Por qué Haces eso? Haces eso Porque yo tocaría el botón Hermano voy a hacerle bajar Aquí Pero el hermano no hace nada, tío No Bien Bien Bien, vale Es que no tiene peso ¿Sabéis lo que os digo? El hermano No tiene Esto habrá que moverlo O algo No Se pone a hacer el tonto Aquí, el muchacho No hace nada Pero, tío Vamos a ver Loco Sí, seguro que es una Pijada Seguro que es una tontería Pero muy heavy Seguro que es una tontería Es una chorrada Pero no Espera Ah, va a ser Ya sé Creo que es lo que va Lo que va a ser A lo mejor hacerlo En varias veces Bajar Tirarse a la derecha Izquierda Derecha ¿Sabéis lo que os quiero decir? Para que baje Seguramente Vale, vamos a probar eso Vamos a probar esto Tú aquí Vale Venga Bien Es como una especie de Pobrecillo Está herido, tío ¿Cómo se llamaban estos animales mitológicos, tío? Que eran así mitad león, mitad pájaro ¿Estás bien? Hola, montados Qué bueno, tío Un grifo, algo así Riffo era Puede que sí, tío Es que no me acuerdo Cómo se llaman Los animales mitológicos estos, tío La música es una pasada, tío ¿Qué le pasa? Está herido, tío Murió ¿Qué le pasa? Venga, ahora no podéis veniros abajo. Esto lo hiciste, ¿eh? Triste, muy triste. Pero hay que avanzar. Siempre adelante. Qué sitio, tío. Sitio triste, ¿eh? Sitio oscuro, sitio gris. Bueno, nueva zona. Cambio de zona. Perfecto. Perfecto. Uf. Zona muerta, ¿eh? Hostia, la pasada. Un gigante, tío. Mira. Buah, es increíble, tío. Campo de batalla, tío. Un campo de batalla de gigantes. Mira. Buah, es espectacular, tío. Mira. 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 Mira, tío. Quitando las manos de... De los cadáveres. Buah, es flipante, tío. Como un mola, chaval. A ver, es sencillo, pero... Joder, es... No sé. A mí me gusta muchísimo, tío. Venga, ya va. Que me pongo muy pesado. Qué matanza, tío. A tamaño de las espadas. Sangre, tío. Ven aquí, móntate. Vale. Lo mal que lo pasa el rubial es con el agua. Y estos aquí se están pegando una merendola que agüita con ellos, ¿eh? Vale. Arriba. Qué bien ambienta la música, ¿eh? ¿Esta zona? Ya, majo, pero no... Vale. Ven aquí. Ahora va a bajar eso, ¿verdad? Sí. Bien. Venga. Tipos listos estos. Mira qué armas. Vale. Vale. Uf, mira cómo suena. Un río de sangre, tío. Oye, me está encantando, tío. Este diseño de niveles, tío. A ver quién pasa con la patuca esa ahí. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Por allí. Vale, vale. Podemos pasar por el hacha. Perfecto. Espera, espera. Que pase tu hermano primero. Bueno, venga, anda. Pues pasa tú también, que eres un ansias. Madre de Dios, pedazo de buitracos, ¿eh? Son enormes los jodíos. Ahora supongo que le caerá el hacha y podemos pasar a otra zona. Dios. Una pelea. Un campo de batalla de gigantes. Esto sí que no me lo esperaba yo, tío. Pero para nada. Esto debe ser como para un logro. Ha puesto la cabeza a que es para un logro. Ha puesto la cabeza, vamos. Ha puesto un par de cabezas de gigantes. Aquí es para un logro. Seguro que a lo mejor te sientas en todos, en una parte y te dan un logro. Seguro. Pues por aquí. Bueno, que va primero tu hermano. Eres un loquillo. Hostia, pedazo de flechacas. Por aquí. Hostia, no me jodas que hay que saltar y ponerse encima la flecha, meca. Vaya guay, tío. A tú aquí. Tú. Hostia, va directo a donde va, ¿eh? A la cabeza del otro, ¿eh? A ver. Qué bueno, tío. Venga, ahora podemos pasar ya. Este nivel, esta zona es muy guay. Increíble, tío. Lo original que es. Lo que pasa es como un niño, tío, con estos juegos así, de verdad. Mira, un río de sangre, tío. Venga, están haciendo como un ritual allá abajo. Uf, esto no pinta nada bien, ¿eh? No pinta nada bien. A ver, esperad. Estamos pasando. Oh. Completamente un río de sangre, tío. Sí, como una chica o algo así. Sacrificio. Hostia, pues no será por sangre, ¿eh? Mira, pinturas, ¿eh? Tiene una chica, tío. Tiene una chica, tío. Ayuda. Eh, vale. Hay que salvarla. Pues ala, venga. Y de aquí a dónde vamos. Qué bueno, tío. Vale, pareja. Y ahora... Tiene que pasar tu... A ver... Por aquí, entonces. Por aquí abajo. Sí, bajamos por aquí. Vamos detrás de ellos, ¿no? Hay que mancharse de sangre. Mirad eso, tío. Venga, ¿qué vamos a hacernos? ¿Cómo pasar por dioses o algo así? Qué bueno. Vamos a mojarnos un poco más, por si acaso. Y ahora hacemos de dios, tío. Qué bueno, tío. Eh, soy vuestro dios, malditos. Mira. No necesitamos... ¿No creéis que hemos derramado ya bastante sangre? Vamos, 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 vamos. Dale, pareja. Dale, pareja. Dale. Bien. Venga. Por debajo del agua. Ya tenemos hemoglobina por encima de nosotros. Bien. Vamos, vamos. A seguir aquí la muchacha. Rapa. Rapa. Quiere decir rápido. Sí, esos idiomas. Seguramente no me creéis, pero bueno. ¿Por ahí? Por allí. Por allí. Al barquito Pues venga Gracias, moza A Rapa Esta me parece que usa todo para Rapa Ah, vale ¿Y esto cómo va? Ah, vale, vale, vale Uy, 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 uy Esto... Esto como que no, ¿eh? Si les doy a los dos no hacen nada, tío Si les doy a la derecha no hacen nada ¿Esto cómo va? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Simplemente guiarlos así un poco Vale, para la izquierda Aquí va para la derecha Perfecto Ahora los dos Bien, giramos Muy bien Qué bonito, tío Qué bonito, tío Mirad, tío Una catarata de sangre Qué bonito, tío Esta zona, chaval Mirad el agua Esto parece... Sí que parece invernal Las tierras del norte Es que estoy muy entochotado Con... Con Juego de Tronos Mica, qué es eso, tío Que hay debajo Tiro Buah, ya pasada, tío Como mola, chaval No subas No subas No subas, maldita Vale No, 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 no Ahora detrás Ahora detrás Gira Bien, gracias Vale, sí vamos a hacer caballería En el principio Gira Es que quiero ir adelante, tío Gira Vale, venga Ahora los dos a la vez Es que tiramos el hermano El maldito Vamos, ahora Ahora los dos Dios, qué mal rollo, tío Bien, por aquí ya no puede pasar Genial Bueno, sí puede Lo que pasa es que hay como una placa de hielo Qué genial esta... Esta parte de la barca, tío La cámara da un poco por saco ¿A dónde vamos allí? Hostia, cómo nos vacila la horca esta Vale, ahí como... Es el tema de hueso Seguramente es como una especie de... Una especie de... Puerto Bien, bien, bien Arrapa Vale, vale, vamos Vamos, mira la horca Cómo viene, eh Qué maldita Nada, ya tiene que dar la vuelta Genial Vamos Vamos Bien, venga Tocamos tierra Joder Joder, que aparte... Cada parte es más... Más bonita que la anterior Uh, cuidadito con el hielo, eh Que esto resbala, eh Vale, por aquí Resbala, 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 resbala Vale, ahora tú Pequeños saltamontes Hop Hop Mira cómo resbala Qué guay Es como las fases del Super Mario, eh No, 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 no Ven, 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 ven Salta bien Bueno, esto ya es nieve Es movida yo, nieve No me hagáis caso Que estoy... Tengo el día tonto hoy Me cambiaron a tortuga, tío ¿Y esto? ¡Eh! ¡No hay! ¿Qué le pasa a esa tortuga? Tiene hielo en el caparazón Espera, 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 espera Algo podemos hacer aquí, tío Espera, espera, espera Claro, claro que algo podemos hacer aquí Pobrecilla, una tortuga al revés No puede Vale ¿Y esto dónde lo tenemos que llevar? ¿Con la madre o algo? ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Sí, sí, sí Hay que llevarlas allí ¡Ah, claro! ¡Qué bueno, tío! Venga Otra abajo Dos Había otra por aquí, ¿no? ¡Sí! Venga Ponte ahí Que me subo a ti Vale Perfecto Porque por ahí no podemos subir Vamos a coger aquí a esta Vamos a empujarla Bien Cogemos Y ala, venga Con mamá Con mami Ala Bien Logro desbloqueado Sopa de tortugas 60 Gs ¡Qué bueno, tío! Son geniales estas misiones así pequeñitas, ¿eh? ¡Venga! Genial, tío Muy bueno Hicimos nuestra buena acción del día Vale Esta estaba por aquí Aquí la muchacha no sé dónde se le metió Muchacha Ah, ya subió ya por aquí Vale Vale, espera un segundo Vamos a... No, vamos a hacer así Así me siento más cómodo Muy bien Muy bien Muy bien Venga Esos... Gente congelada, tío En serio Hay que pasar por ahí, ¿no? Eres muy bonita Vale Hay que... Oh, qué bueno, tío Qué bueno, qué bueno, qué bueno Muy bueno Vale Esto abajo Ahora vamos a ponerle con este Yo pensaba que había que coger un hacha o algo No, pero una sierra de dos es mejor Es bien una sierra de dos Mira un poblado ya al final Ya voy, ya voy, ya voy Mira, de ocho viajes Cortamos un árbol Muy bien Señor, es bien Venga, todos a la vez Ay, aparece un gato, ¿eh? Hay un pueblo, tío, ahí atrás Un pueblo-ciudad Porque tiene... Está murallado Venga Queda mucho, muchacha Mira, tío Hostia, es una ciudad muy grande Y ahora es princesa o alguna movida así Fijo, ya verás Seguro Vámonos, vámonos Buah Mira, tío, cuánta gente Mira, tío Cántida de gente congelada, tío Ay, amigo Vale, vale, vale Vale, ¿y esto? Cuidadito Cuidadito La tía es una valiente, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Vámonos Siéntate ahí Ahora supongo Ah, vale Tenemos que mandar a otro todavía Vale, para que ve Siéntate ahí Vamos a darle aquí Tú Ven hacia aquí Rápido Ahí Muy bien Genial Ahora tú pasas por aquí Estos dos están juntos ¿Qué demonios hay ahí, tío? Un gigante invisible, tío Es el que vive en el pueblo, tío Dejó a la ciudad esta Completamente Es el que causó todo esto Que toda la gente Esté congelada Y tal Pedazo de huellas, ¿eh? Una Una Bueno, gente Pues, ¿qué os parece Si dejamos aquí La historia Del cuento De dos hermanos Hoy aquí Después de Esta parte de la verdad Es que me está gustando mucho Me está gustando mucho El tema de Esa fase del campo de batalla De los gigantes La zona de hielo Pero sobre todo La zona de gigantes Es una pasada Como está Como está hecho el nivel Muy, muy, muy original Muy divertido Un juego que Como ya digo A mí personalmente Me está encantando Traer aquí al canal Juegos un poquillo diferentes Juego que Juegas con una sonrisa, ¿no? La verdad Como ya digo Es un cuento En el que tú Formas parte Y Que está muy bien Que hay que darle Hay que jugar a otros juegos Aparte, como ya digo De los típicos Hay que probar cosillas nuevas Y Este juego La verdad es que lo juegas Con una sonrisa en la cara Y Y te lo pasas Como un enano Como un niño, ¿no? Os ha quedado un placer Traeros otro capítulo aquí De Brothers The Tale of Two Zones Muchísimas gracias por ver el vídeo Like y favoritos si os gustó Y nos vemos en el siguiente Saludos, paz Cuidados